25 cosas que todo el mundo odia de Bloxfritz Y es que para ello chicos vamos a estar reaccionando al vídeo que ha subido Smalderpo de 25 cosas que todo el mundo odia en Bloxfritz Lo subió el 26 de noviembre de 2023 y tiene 2 millones de visitas Así que nada, les dejaré el enlace del vídeo abajo en la descripción para que le dejen un like, se suscriban al canal porque la verdad es que merece mucho la pena Y está subiendo bastantes animaciones de Bloxfritz últimamente, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a reaccionarlo, son 6 minutos de vídeo y vamos a ver si realmente odio las 25 cosas Y si ustedes también odian esas 25 cosas, pues oye, déjenos en los comentarios para saber qué cosa de las 25 odian ustedes más que ninguna 25 cosas que todo el mundo odia en Bloxfritz Animado Cuando alguien roba tu fruta Aquí hay una persona que está disfrazada de Goyo y le va a dar una Leopard a lo que parece ser una persona que está empezando No sé si darle una Leo para una persona que está empezando es buena idea Porque deformeo, ya saben que si transformación es un poco rara y tampoco es que te ayude mucho cuando la transformas Pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? Le da la fruta, obviamente la tiene que tirar al suelo, ¿no? La tira al suelo y te viene el listillo y te roba la fruta A ver, tengo que decirles que cuando van a hacer esto intenten estar ocultos, ¿vale? Porque esto sí, me ha pasado creo al principio cuando empezaba a jugar y obviamente es una cosa de las que más odiamos La típica persona que está escondida aprieta la R y se teletransporta directamente a la fruta O sea, mucho cuidado con esto, ¿vale? Asegúrense de que no haya nadie o de que vayan a una zona que no haya absolutamente nadie Porque si no, de verdad, que te robe la fruta molesta bastante Cuando alguien te ofrece una mala oferta, ¿no? Tradeo Yoru ¡Ojo! Y te ofrece una corte Te ofrezco corte porque es una buena fruta Es una fruta cool, ¿no? Bueno, 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 eso me parece increíble, o sea Literal hay gente así, ¿eh? Literal hay gente así que te intenta timar o algo Pero bueno, si eres un poquito listo no pasa nada porque no te van a timar, ¿vale? Pero bueno, siempre puede haber la primera vez que te timen Sobre todo cuando no sabes el precio de frutas, ¿vale? Cuando tú no tienes nada de fragmentos Esto me ha pasado Bueno, después de meses y meses jugando solo Yo puedo despertar el segundo movimiento de la fruta Buda Es verdad, encima con la Buda Claro, la Buda cuesta mucho hacerlo solo, ¿no? Quiere ascender Son dos mil fragmentos No tiene Tiene mil noves ¡No! ¡Esto me ha pasado! ¡Dios! Es horroroso esto, ¿eh? Que te quede como un fragmento o que te quede muy poco Pero escúchame, me ha pasado Me ha pasado que digo No puede ser que me quede una raíz más Para poder conseguir la siguiente habilidad porque no tengo Cuando van a despertar una fruta Intenten siempre ver los fragmentos que les piden, ¿vale? Cuando te interrumpen mientras farmeas Eh, sí, cierto Esto molesta mucho, ¿vale? Los jugadores tóxicos que te pegan, ¿vale? Y se ríen de ti Te ponen EZ Te ponen EZ Sí Te ponen Easy ¿Vale? O sea, literalmente Odio a este tipo de personas Porque encima te ponen Easy Cuando te derrotan Sin ni siquiera estar peleando Sí, hay gente así, ¿vale? Hay gente que está farmeando tranquilamente Te vienen a molestar Te derrotan y te ponen Easy Vegars Esto no sé lo que es Los que piden, ¿no? Vale, sí Los que piden, chicos Fruit, please Sí, a ver Molestan Un poquito ¿Vale? Tengo que decir que depende, ¿no? Ni siquiera se curran el intentar conseguir su propia fruta Es decir Escúchame, estás empezando a jugar al juego, ¿vale? Es decir Farmea tranquilamente Con combate Si no pide una fruta Que oye, te la pueden dar, ¿vale? En algún tirador ahí Bueno, en una tirada de fruta Te la pueden dar Pero Escúchame Farmeo poco, ¿no? Exploiters Bueno, esto ¿Quién no lo odia, no? ¿Quién no odia a los exploiters? Mira eso Es que literalmente es esto, ¿eh? Exploiters Literalmente es eso, ¿eh? Cuando un pro decide ¿Cómo? Llegar al Bueno, a la raid del AF Claro, la hace él, ¿no? Claro, un pro se refiere a un nivel máximo, ¿no? Yo soy un nivel máximo Sí, exacto Un nivel máximo Ya se queda literalmente la fábrica Si no hay nadie que sea nivel máximo ¿Ves? Todos vuelven y se cagan con la fruta Cuando los admin Eh... Te trolean ¿Cómo? Ah, vale, sí, claro Cuando C.O.L.S.M. de los servidores Y hace los vídeos estos de que Tira como habilidades Revienta a todo el mundo Y tú estás ahí tranquilamente farmeando, ¿sabes? Pero, eh Conociste un admin, ¿eh? Lo pontejando ¡Esto me ha pasado! Eso pasa, ¿eh? Eso pasa mucho En el café y en la mansión tortuga Bueno, en la mansión tortuga no tanto Porque tienes el portal Y te puedes ir a otra zona Pero, escúchame En el café pasa de forma exagerada Te campean fuera Para cuando salgas reventarte ¿Vale? Es decir Aunque no tengas ganas de pelear Me pasó sobre todo Cuando estaba buscando Al vendedor de espadas legendario ¿Vale? Para conseguir las tres espadas de oro Escúchame Cada dos por tres Y yo en plan de Que no quiero perder el tiempo Que quiero ir a buscar Al vendedor de espadas O sea Déjame tranquilo, por favor Cuando te matan Mientras estás luchando Contra un boss, ¿no? Creo que se refiere a eso Sí Vale Cuando se desconecta después No... Esto pasa, ¿eh? Esto me pasó con el... Con el corazón del Leviatán Lo llevaba en el barco Y se me desconectó el juego Una increíble Eso me pasó Literalmente, ¿eh? En un directo me pasó Cuando te banean Bueno, si te banean Es lo que hay O sea El juego divertido Y no he hecho nada A ver Pero, escúchame No te bane... Ah, claro A ver Normalmente te banean Por poner hola en el chat, ¿eh? También te digo Ten cuidado porque Yo, sinceramente Si voy a un servidor público No hablaría en el chat Porque te banean por todo Eh... Tengo los itens del juego Y tú no Vale, los que... Presumen, ¿no? Los que presumen Mira mi... Mira mi Yoru Tengo un ítem súper caro Los scammers También pasa, ¿eh? También pasa Hay muchos scammers En el juego, ¿eh? Eh... Y ahora tú Cómprame... ¡Ah! La típica No, la típica Chicos ¿Cuántos habrán caído en esto? Esta es la típica La típica de Mira, yo te doy Cinco frutas primero Y luego tú Me compras la Yoru O sea, bueno Realmente lo hacen al revés ¿No? Te dicen Ey, dame Estas cuatro frutas Ahora mismo No puedo comprarte la Yoru Porque me da un error Luego entro con mi otra cuenta Y te doy lo que viene siendo la Yoru ¿Vale? No te preocupes Porque en la otra cuenta La tengo ya pillada permanente O lo que sea O tengo robu suficiente Mentira ¿Vale? Mentira Los trades se hacen En el momento ¿Vale? Nada de Ey, mira Después te la doy No, no, no Ni después ni nada O me la das ahora O no te doy las frutas ¿Ves? Ahora se va, ¿no? Consigue las frutas Pop Y se desconecta Y adiós Bye, bye No hay forma de encontrar a esa persona de nuevo Lo que hay Eh... ¿Cómo? Cuando tienes mala suerte ¿Vale? ¡Eh! ¿Vale? Consigue No, te van a derrotar No, te van a derrotar Te van a derrotar Vete, vete, vete Vete de ahí Vete de ahí Es que es lamentable De verdad, de verdad, de verdad Cuando encuentras algo preciado Y te derrotan De verdad, ¿por qué? Si todos salen beneficiados ¿Por qué lo derrotan Si todo el mundo sale beneficiado En el server? Que invocan a Barmanegra Al igual que con Rip Indra ¿Para qué derrotan A la persona que tiene El cáliz de Dios? Bueno, porque tendrán todo Ya, supongo ¿Vale? Cuando roleas Y te dan malas frutas ¿Ok? Esto Yo tuve una temporada Que me pasó, eh Miren esto Todo lleno de kilos Y de cortes Ah, increíble Los cosplay screen Vale Lo que hacen Cosplay Y se lo creen demasiado ¿No? Vale Bueno, esto no me molesta demasiado Sí, son los que se creen Como dioses En el juego ¿Esto qué es? Kill Steelers Claro Robar Robar muertes Se llama esto, ¿no? De NPCs Que estás a punto de derrotarlos Para hacer la misión Y te lo roban Vale, vale, vale Lo entiendo Sí, me ha pasado Teamers Eh, ¿me das una fruta? Yo no tengo dinero Bueno, y ahí llama a su amigo, ¿no? Ya, claro Ahí son tres contra uno Están en aliado y demás Y te revienta Que no puedes hacer nada Porque son tres para uno Spammers Claro Estos son los que están Todo el tiempo Tirando las mismas habilidades Mira, la Venom La Venom Bueno, cuando caes En el océano En verdad Esto me pasaba Esto me pasaba Con la hielo y con la magma Tenías que tener cuidado Porque si te movías De una forma o de otra Podías caer al agua Pero es cierto Que no te derrotaban Saltabas otra vez Y ya estabas de nuevo En la superficie, ¿sabes? Cuando te derrotan Al final de la stage De la raid Tú Dios Esto es una pérdida De tiempo bestial, eh Llegas al final de la raid Y pum Te derrotan Por no tener El aliado puesto Mira, ¿ves? Ahí está Y para tu casa Y no te llevan ninguna recompensa No sé Un poco raro, ¿no? Y los que abusan De glitch Pero a ver También decirles Que este glitch Exactamente No afecta en nada Al juego, ¿vale? El problema son los glitch De, yo qué sé Cuando te haces invisible Vas a derrotar a gente Escúchame Eso sí molestan, ¿sabes? Es decir Esos son totalmente Que no pueden ni combatir Contra ellos Porque no ves a la persona ¿Vale? Porque hay glitch Que te hacen invisible O que te pueden llegar A ser invencible A lo mejor Y aquí, pues oye Gracias por ver Gracias a ti Y por el vídeo La verdad es que es bestial el vídeo Lo que sigo diciendo O sea La verdad es que le quedan bestiales Sé el curro que hay detrás de esto Así que Vayan al vídeo Dejen un like Dejen su comentario Diciendo que es bestial Y se pueden suscribir también al canal Chicos Al igual que lo pueden hacer en este canal ¿Vale? Así que nada Ya sabes Te puedes suscribir Dejar tu like Comentario Y chicos Nos vemos en la próxima Y ya saben Dejen en los comentarios Cual de todas estas cosas Son las que más odian ustedes Así que nada chicos Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao 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 ¡Gracias!